Imagínate, güey, que a alguien le importa, güey. No, si te mandaron a la verga. Se está desquitando todas las que les hace el mao, güey. Pulse, ¿quién escoge pulse? Yo, güey, no mames. Güey, es bueno, güey, traer al Pulse, güey, porque cuando se desaparecen ustedes no los pueden rastrear. ¿De dónde? Su puto teammate, güey. No, güey, yo no estoy dando pinches callouts, güey, yo nomás los estoy siguiendo. Están azul, güey. De hecho, ¿cómo no, güey? Estoy dando... Güey, sí estoy dando callouts, güey, como deben de ser, güey. No mames, güey, no es cierto, güey. ¿Sabes los callouts de este mapa, güey? 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 Tengo un arma abajo, güey, un atacó a ti, chile. Ya le dice el roque. Bienvenido, pero ten cuidado. Ahí está un güey en la puerta, eh. ¿Sabes los callouts de este mapa, güey? Ay güey. ¡F USTRAP! 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 Están de arriba ¡Mueve esta puta! Recarga, recarga La chica es pelón ¡Ata conmigo! ¡Oh mames! ¡Ese güey está arriba! ¡Y nosotros acá peleando abajo! ¡Con el pinche fantasma! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya acá viene! ¡Ya acá viene! ¡Siempre habrá más monstruos! ¡Que hombres! ¡Este güey! ¡Ya agarra una baja pinche unicornio! ¡Chifrecita güey puñetadas! Puto carreo de mierda ¡En efecto! ¡En efecto! ¡En efecto! ¡En efecto! ¡Qué dijo el imbécil güey! ¡No lo entenderías culero! ¡Porque no es el mexicano! ¡Dale de una luna güey! ¡Dale de una luna güey! ¡Dale de una luna güey! ¡Potato princess güey! ¡Ah no seas mamón güey! ¡Calla eso! ¡Ponla otra vez güey! ¡A mí me prende! ¡Doble puerta! ¡Doble puerta! ¡Doble puerta! ¡Como mamas de pendejo y su pinche doble puerta güey! ¡Ah pues para arriba! ¡Te han detectado! ¡Muevete pinche Dilis de mierda! ¡Que desfrost! El Dilis Me están trackeando güey ¡Muevete! 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 ¡A la madre! ¡Si me pongo! ¡Aaay! ¡Me metí a otro! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola equipo! Mira! ¡Mira donde estoy equipo! Ah, es rey Muevete de aquí, que activas el láser Wey, me falta la cabeza de la pinche frost Te persiguen Wuuu Ya que el wey, ya lo vieron wey Oye ese wey, oye ese wey Oye ese wey, oye ese wey Corren Que pasa? Toma Yo vi entonces que vi que ese wey iba hacia allá wey Wey, me asustaba ¿Por qué no me dicen que están ahí? Wey, tú sabías wey 10 segundos Oyyy wey, quitan de quitan 5 segundos Aja vichigunico Llega el momento de los gritos La otra es en la doble puerta wey Finchis, no tengan miedo Vamos pa' la otra Si escoges a Pulse imbecito 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 Mira el wey No, mazo a mis pinches huevos wey Mira el pinche sordo Por haber hablado pendejo No hace caso, no hace bien el strat Osea Oh wey Recuerda que el próximo grito que oigas puede ser el tuyo Si hay uno ahi wey, si hay uno ahi Estan arriba wey ¿Literas? F*** Míralo, míralo, estos pendejos F*** F*** Que pedo Abajo wey F*** Se me hace que se vio wey Justo cuando pensaban que se habían liberado Wey is cracking Que tuco wey Va para arriba, va para arriba Va baño, va baño Siempre habrá más monstruos Que hombre Yo me canse de ganar muchas veces wey Siempre gano wey, nunca pierdo No se wey No se wey Pero cuando vamos lo que tenemos Que tuve a caer Tengo que hacer Quero ver Cuanto Tuve a caer Unbelo No se wey, pero cuando empezamos yo tenia 7 mil y ahorita tengo ya 10 mil 200 wey No brillas, pich Ese hijo se ríe, que pedo, eh Eh, respira pendejo, te está dando un pinche infarto a la verga, yo qué sé T A Key Deja� voy a mirr de velada wey Noy deje No importa wey Tengo miedo wey Tengo miedo a ese pinche jacko wey Estoy nadando wey Me parece un jacko al de la nada Es una pesadilla De la que no despertaras ¿Vacation? Abre la pinche puerta Yo soy primero Yo soy primero Recuerda que el próximo grito que oigas puede ser el tuyo A la mierda Hay dos trampas de frost wey Cuidao, 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 cuidao Valió verga wey Les digo que por la puerta principal Putas, pendejo No hombre, este wey Wey, están arriba Están en el baño wey Que están seguida de guardería Están dos, es Frost y Smoke Ya se fueron wey, salió uno Ahí están las piezas rojas No hombre No hombre No hombre No hombre No the priest No hombre Noo 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 No Noo Es que van para enfrente, imbéciles. Ay, voy tanto. Ah, un 360. Ah, 360. 15 segundos. No, este güey. El doctor dice, muere. 360, ¿se vieron ese 360? Sí, güey. Vamos para arriba, güeyes. Los humanos son presa fácil. 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 No se puede. Los humanos están presa fácil. Estás expuesto. Puerta la verdes, güey. Tengo miedo, güey. Veo, veo. Veo, veo. Un saludo a la abuelita y a sus amigos duendes Que si pueden mandar saludos a los duendes Un saludo para mi compadre duende Un saludo para los duendes ¡Nosotros somos la fucking R! No, 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 no. Ah, el wey me agarro Ah, hombre, ese wey, cayó un trampa Quedan 15 segundos Búrgate de ahí, wey, brimca, baila, haz el feedback, wey Quedan 10 segundos 5 segundos Es hora de que las tinieblas se apoderen del mundo Adivina que arma traigo Ah, wey, como quisiera que Vamos a hacer spawn donde quiera, wey Lion, que en puta se escogió a Lion Traemos dos Lions, wey Ey, pinche, me interesan No, frente no, frente no, frente no, frente no No, wey Están aquí, están aquí, escucha los trampa Ah, están en el baño En guardia, wey No 300 Le quieren jugar al berg Son 2 ahí adentro ¡Suscríbete al canal! No puedo. Aquí estoy en la puerta. Va arriba para los escalones, We. Faltan quince segundos. Quedan 10 segundos Quedan 5 segundos Pincha san pendejo wey Y duerme para siempre Lo estaba escuchando el wey se me fue No se me lo he visto Este va a ser nuestra primera perdida Por culpa del Sam No wey quien agarra pinche lion Dos veces Quien deberes agarrar el pol Se me hiciste la mamon wey No wey no seas un mamon wey No bebes a tu niño Mira mis kills y mira las tuyas De que yo diría wey No, no diga Que estaría bueno traer ese wey Un Pulse, un Lion wey Y tres Jackales wey No, traíamos dos Jackales Un Pulse y Dos Leons wey Porque es que Ahorita estaba viendo wey Que la habilidad del Jackales wey Te han detectado Tengo miedo wey Me siento rodeado A la verga wey ¿Quién me dio? Ah, está un wey en la ventana ¿Por qué no dicen que están ahí? Dijimos wey al principio Dijo este wey Vamos a matar a un wey en la ventana Eh wey, este ya lo rompieron wey Ya pueden entrar What the fuck Oh above fuck Ah ese wey Derde la ventana wey Una ventana Solo ante el peligro Wey, ¿quién se murió? Ah 9-10 No te duermas ah wey temele 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 otra defensa ah wey ya la ganamos equipo doble puerta vamonos nada melocin no agarra leishen wey 3 nuevo wey oh leishen hace lo mismo leishen hace lo mismo cambio leishen le baja vida wey ningun mortal puede resistir tanta maldad barril o barril? ah ya estan de ahi jajaja ve que se arrasa veo veo te vio ooooh te han detectado el capca no esta wey ooooh no no mas eso no ooooh 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 estos animales estan vivos wey no se como me escapé 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 wey sal sal uuuh que me encantar wey te encontraran y te mataran quedan 15 segundos yo ya no tengo la habilidad wey quedan 10 segundos no se como a caer cierto wey acaba de pasar un wey enfrente de mi no me vio llega el momento de los gritos jajaja 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 tu mandeselos la da miado al chammy mandarlos wey por eso quiere ponerle mao wey el mao es compa wey el mas compa el mas si lo hace wey uuuuh diles du trash un ojo de esta donde? esta va arriba en el de? dile 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 algo sobre una bomba wey en su casa o algo asi wey pa que te banen jajaja no se wey aunque no puede ir a fucking bomb y yo jajaja a la verga no? jajaja pinche unicornio ya nos tantearon wey con el smoke por eso te mataron wey quitate el smoke wey no sabes sustarlo wey jajaja jajaja wey se arrimaron wey osea nos tantearon cuando estabamos haciendo eso por esa estrada esta chingon ok esta buena no sabemos la perdes un pulse Pues lo mismo que yo les dije hace rato, güey Güey, este pinche juguetito huele al chocolate, güey No sé por qué acá rato lo ando oliendo, güey, pa' raro Es un squishy toy Es squishy, sí Ah, güey, tatenos en otro equipo, güey, ya valió madre Manapela, dile que digo yo Ya valió madre, tatenos Era una misión a la que no esperaban sobrevivir ¿Qué dicen en español? Pero eso no era una opción Yo lo tengo en inglés, güey Lo acabo de cambiar hoy, güey Enfrente no, enfrente no, enfrente no 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 Güey, la PC es ahí, qué pedo Dale baño No Déjame, voy pa' la ventana Voy pa' la ventana, güey, ventana ¿Hay un frost ahí en la ventana? No me puedo agachar No, me caí Ah, el frost está ahí, ¿Quién es ese? Me salio 4 contra 5 A mi tambien wey Me panique un ratito Monta el ultimo Quien es Jaco Es que para eso se ocupa el pinche Pulse Voy a ver wey Ok Acá viene wey literas F*** you El mundo esta a salvo Por ahora Que paso Puto imbecil de mierda Internet jodida wey Ah el red hoop Alguien agarra smol Todo woods Es random que haga lo que quiera Es random No es random wey Oh ya ya entendi No pensé que estuviera el otro spot ocupado Pues piensaste mal culero DIPCON Cómo se llama ese wey Cómo se pronuncia su nombre wey Cómo se pronuncia su nombre wey DIPCON Cómo Se vino con nosotros wey El random Se vino con nosotros wey Que largate Un chilaquiles Chilaquiles Ay Chilaquiles Wey Chilaquiles es más como desayuno Watch watch, me voy a arrimar, tu tiras el humo ¿Dónde están más? Acá, acá en doble puerta Ah, no te crees, te crees F*** Ah, cayó Si son pinches madre güey, entraron todos juntos güey Güey, están tres tirados Güey, no puedo tirar las pinches bombas con las dos manos, pendejo Te han detectado Ah, pues no toquen la puerta por favor Jajajaja Vamos güey Ya valió madre este güey Ah güey, ya valió madre nosotros, vámonos vámonos Estás expuesto Güey nos levantó Cuidón Todo mal P*** P*** Ponte las pilas Güey, no viste que chingados pasó güey, de que entraron tres en cola india güey Que dan 15 segundos Que chifila india güey, tres cabrones güey 10 segundos Oh No me dio, que p*** 5 segundos Güey, el pinche lesion güey, lo va siguiendo güey Es hora de que las pilas se apoderen del mundo El lesion O sea, un cazador iba persiguiendo al Capcan güey Y el lesion iba madre detrás de ellos güey También corriendo güey Que p***o Deja tú güey Deja tú güey No me ha alcanzado el pinche vato güey Y lo andaba trayendo dando vueltas Mira, esto es lo que podemos hacer La pared Nomás la abrimos una vez Uno entra y uno cuida la pared que se abrió Jajaja Y así vamos todo derechito en ese mismo agujero que se abrió ¡Adiós! 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 Bienvenido, pero ten cuidado ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Bienvenido! ¡Adiós! ¡Cafetería güey! ¡Dos en cafetería! ¡Ya vieron! ¡Es legal! ¡Bien! ¡Uno el trinco! ¡Uno está acá conmigo! ¡Uno en cafeteria güey! ¡Alguien metase a uno! El fondo, el fondo. Yo cuido patas. Están en el closet, en el closet. Patas aquí, patas. Me ha gastado no conmigo, güey. No sé, güey. Se va a sentir como... Como le llega a la pinche migra, güey. No sé de verga. Los mechs se hacen... En Estados Unidos cuando llega a la migra. Sangre dentro, sangre fuera. Venga su madre, lo sentó a la verga. Me ha gastado el fondo ahí, güey. Ándale, güey. ¡Vamos! ¡Ah, yo soy primero! No lo quites, güey, para ver cuánta... ¡Ah, qué feo! ¡Ah, qué feo! Está bien, dígale, mamá. ¡Ah, dígale, mamá! ¡Ah, dígale, mamá! ¡No hay esta mierda, no! ¡Pero que usted debe defenderlo! ¡No, no, no, no! ¡Quil el f***n líder! Quien es el f***n líder? Se me hace que me lo dieran a mí, güey Yo, ¿por qué no haces nada? ¿Cómo que por qué no hago nada, güey? Pues si nos sacamos a salir Lo he invitado a usar al otro, güey, ¿todos? ¿Es verdad? No sé si ya esté Mmm, no creo ¿Cómo estás tan seguro? ¿Qué te estoy diciendo, güey? No creo, güey, no está hablando, güey Ya hubiera dicho algo, ¿no? Pon un puto juego Pon un puto juego That's right, nigga Pon un puto juego Ya lo puse, pendejón Ok, bro, perdón Hey, güey, ¿te has metido un sharpie en el trasero? ¿Un qué? Un sharpie No, la ventana, güey Ay, eso arde ¿Te ardeó, güey? A mí me es que me... Yes, sir Tengo destrucción anal ¿Nos unimos? ¿Nos unimos? ¿Nos unimos? Sí, güey, ya te dije que tengo destrucción anal Pues fuga, güey ¿Estás sentado arriba de una dona, güey? Sí, güey Tengo media nalga en la dona Y la otra no ¿Cómo le haces, güey? ¿Cómo le haces, güey? Si ya te cagas, güey ¿Sí puedes apretar o no? Sí, güey No tanto ahora, pero... Ya... Los cazadores vienen Aca 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 Están aquí Güey, no sé qué vergas le pasó a mi silla, güey Pero tiene como un lado roto, güey Del reposabrazos, güey No sé con qué chingados se le ronpeó, güey ¡Oye, ese verga! ¡Vamos, güey! Ese güey le venía a una madre Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Y ¿Espera? Me mataron, güey ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a este equipo! ¡Vamos a thrash! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¿Cómo no mataron a ese güey? ¿Dónde están? ¡Vamos! Creo que vienen correteando a Lession, güey. ¡1.38! Bueno, que se acabe a esa madre hoy por ahora. ¡Vamos! ¡2.48! ¡15 segundos! ¡Rápido! ¡10 segundos! ¡Quedan 5 segundos! ¡El sol se puso para siempre! ¡3! ¡Ese güey jugando! ¡No mames! ¡Ese güey que estaba primero le valió mal! Creo que se murió. ¡Como todos! ¡El pinche va a poner una trampa, güey! ¡Cuando están todos ahí! ¡Ay güey! ¡No mames! ¡Se la comieron de todos modos! ¡No mames! 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 ¡Van para allá! ¡Van a hacer nuestros raros! ¡Pareno mames! ¡Р전 4 grados! ¡GEon! ¡Nos muchos piensasIN! ¡Bueno. ¡Bueno uno de ellos! ¡Nos vuelan losरias! ¡Nos camaro! ¡Buey! Esto no entra! ¿Dónde es eso? ¿La entrada? La entrada Cuida la puerta, cuida la puerta, toma Soy yo, deja que te quité No me sé, güey, eso es No me sé, güey, eso es No me sé, güey, eso es Dale, dale, dale ¿Qué tal? No, qué ¿Cómo vamos a hacer, güey? Ahí hay un pendejo, güey Ahí, mago, se me hace que vas a tener gente, tal vez Quedan 15 segundos Ahí adentro ese cuartito, güey Faltan 10 segundos Faltan 10 segundos 5 segundos Güey, puso un cap can Cierra tus ojos un instante Cierra tus ojos un instante Y duerme para siempre Ah, tú estabas ahí donde yo estaba, güey Me morí Cierra tus ojos un instante Cierra tus ojos un instante Cierra tus ojos un instante Así me enseña a jugar a Alan, güey Qué bueno, güey Al chile la estoy cagando con él, güey Pinche pendejo De que no estoy acostumbrado a que se me metan tres güeyes corriendo en berguiza Look at the smoke Güey, es que tiene unas mamadas al smoke Es que tiene tape y se lesfote quiera Wey a mi me da cosa wey como se ve asi como que se mueve el tubito wey se parece como a Qbert wey pero mas no se wey raro wey Hey tu pinche Sammy Sammy doble puerta Wey vete pendejo pinche smoke pendejo wey No ma ya me vino paca wey Ya me vino paca wey Lo habia dicho antes Lo habia dicho antes Estas expuesto Co, ket, ya live Ninguun mortal puede resistir tanta maldad No tenemos al Capcan, wey vale brerga Pon que se asusten, wey NIGA PITCH, me lo destruiste Deliki Jajaja, no mames, parece que se cayó de hambre Oh wey, entró el wey Péllense, péllense, pon tus campings vamos, cierres la puerta Wey, te vas a matar tú solo wey No me puedo tirar al piso wey, vale verga ¿Cómo que soy un maldita por usar mi flash cuando tú le daste primero? ¿Puedo caer mis cosas? Quedan 15 segundos Quedan 10 segundos Quedan 15 segundos A la virga wey Wey, están lloviendo pendejos wey La noche más oscura para la humanidad ¿Qué pasa? ¿En qué pasa? ¿En qué pasa? ¿En qué pasa? Pero esto lo es una cuchona allá arriba Y ya no tenemos ahí jajajaja ah se fue el random wey, ya valió mal ah no, llegó otro random ¿el unicornio va a regresar? si 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 ah ya estás aquí wey, estaban hablando mal de ti wey son muy tricards wey, es demasiado wey jajajaja el sammy wey jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja asi no se que crees que estas solo? piensa dos veces mira lo pendejo los tiraron desde arriba wey, mas seguro si wey, vamos a quedar debajo de un jajajajaja vamos a matar con nosotros no estoy haciendo el pelador ah no mames vete a la verga wey se metió a doble puerta wey no por ahí ni te vayas a meter esta del lado izquierdo pinche izquierdo mierda no se ven ni vergas wey no se ven ni vergas cuidado el pelador no se ven aqui estan wey aqui estan no mames me termine por el mer en barriles wey me termine moriando por el fincho ultimas palabras celebres el ultimo estaba abajo wey en barriles azules wey El mundo nunca volvería a ser el mismo Güey, ¿por qué no cuentas barriles azules? Pues ahí fue donde me morí, por eso di el call-out Pensé que te estabas cargando, güey, ¿qué estás perto, güey? Güey, vamos a atacar, no, güey, creo que es nuestra primera pérdida No, abren paredes innecesarias Ay, qué ricos Qué pedo, güey, no huele a FeminHot ¡Abre! Una noche loca de desenfreno y perdición Pain 5, güey, viene siendo el rano Dos en cafetería, güey Aquí están en doble puesta, güey ¡Hala! Verga, güey, acabo de escuchar un chingo de ruido, güey, me mareé Doble puerta, doble puerta Doble puerta, güey Tenemos una bajo, uno Me maté, güey, para doble puerta Voy a juntar al puto hatch, güey, de este lado Ah, verga, no hay hatch Güey, ¿cómo le falla eso el random, güey? Mira, el random, güey, buena, chabrón Tenemos uno acá, güey, en los barriles, güey En el abstract Güey, se salió para afuera No se salió, pendejo, güey Está en drugstore, en drugstore En lab, en lab, en lab, está en lab Va para las escaleras, para arriba, güey, va para arriba Literas, literas, va para abajo, va para abajo, va para abajo Pasillo de baño, pasillo de baño Va en L, va en L Quince segundos, rápido Güey, ¿cómo le fallan dos, güey? Güey, los dos están abajo, güey Ocho Faltan cinco segundos Güey, dos pendejos para... No pudieron matar a uno, güey, encerrado, güey Se la mamaron Grita ahora Todavía estás a tiempo Es que se tarda con el Pulse Estás pendejo, güey Nomás te quedas buscando, mi amor Güey, se hacen invisibles, güey De que si... Nomás un segundo, güey Escucha los putos pasos, güey Con el Pulse lo puedes detectar, güey Aunque esté a una pinche distancia de cuatro habitaciones, güey No es cierto, güey Se quedan quietos, güey, se hacen invisibles, güey No haces nada, o sea... Si se quedan quietos, güey, y se hacen invisibles Sus operadores no funcionan, güey ¿Y cómo van a estar quietos, güey? Si lo estás cargando, güey ¿Cómo crees? Si quedan quietos y los pierdes, güey Estás bien pendejo, güey ¿Por qué fue que ganaron, güey? ¿Se estaban escondiendo, güey? ¿O estaban a corre y corre, güey? Porque yo vi a los últimos dos ahí, güey Uno estaba escondido, güey No, uno estaba escondido Y el otro se fue y se metió allá, güey Y tú del pendejo, güey No, no, mira, 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 todo decir, güey Espérate, te voy a decir algo Yo voy a jugar como yo quiera, güey ¿Quién es líder? ¿Quién es líder? Si vas a jugar como quieras, güey, salta del pinche grupo, güey Vete a la verga, güey, vete a la verga Vamos a hacer otro grupo, raza Sacame, güey A ese líder pendejo, nadie te quiero caer Pinche primer juego perdida, güey, por la culpa de Woods, güey No, a mí no me echas la culpa de tus pendejadas, güey Escogiendo Pulse, güey ¿Por qué escogiendo Pulse? A mí no me echas la culpa de tus pendejadas, güey Paradise, el Willyrex El Willyrex ¡Cállate ya! El Willyrex No, güey Ah, qué pinche dolor de huevos con este güey ¿Quieres que te hagas líder a ti, güey? Por favor, güey Alguien menos tú, güey Alguien menos tú, ¿por qué tal? ¿En la otra te sales, güey? En la otra te sales, no me echas la culpa de tus pendejadas Calla, mo cerros Este güey trae ganas de pelear, güey Si escoges Pulse, güey Oh, güey Piche pendejo, no prendes a la verga Puto bot de mierda Nah, güey Güey, tienes tu puto Scanner, güey No nos puedes pegar Se te pasan a un lado, güey Bato, es que no... Escucha los pasos, güey Escucha los pinches pasos, güey ¿Como los voy a escuchar si no te callas a la verga? Güey, primer partida, creo que hemos ganado como 15 y una perdida Nah, a mi no me eches la culpa, güey Cuando se trata del infierno, solo tienes que elegir el pecado con el que puedes vivir Recuerda que el próximo grito que oigas puede ser el tuyo No, en Chile yo nunca limpio el baño en el trabajo, si es a lo que te refieres Están dos en cafetería, se acaban de encerrar No, cafetería no es, güey Ey ya, saca tu compa, hay que jugar 9 Nada, güey Está uno abajo, en barriles azules uno, güey Si no es barriles azules, es la zona de trono, güey El vato, no Es que porque abre tantas puertas, güey Como no, pendejo No, no Güey, nos pasan los dados Ah no mames, güey, bajé, güey, este pendejo ya era mío Güey, tengo al Kali Smoke encerrado, güey Tengo al Kali Smoke encerrado, güey Tengo al Kali Smoke encerrado, güey Ay, salió para afuera Ya salió para afuera A ver, tracéalo, güey ¿Dónde está? Ya me maté Ya me maté ¿Dónde está el S.M.O., güey? Búscalo, córrele Quince segundos Acá está conmigo, ma Que se me hace que si tuvieras un Pulse, güey, lo hubieras encontrado más rápido, güey Quedan diez segundos Oye Oye, bitch Oye, bitch Lo bueno que el Pulse quedó vivo el Pulse Lo bueno que el Pulse está ahí presente Dando a los putos callouts Claro, güey, dando callouts, güey Lo bueno que está ahí vivo El Pulse vivo 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 Tú que estás en Estados Unidos, güey Alive Alive Güey, imagínate que te salga un trozo de mierda, güey Como en la cabeza del Smoke Imagínate, güey, que estás Bien pendejote como el Pulse, güey Y luego que te termines llamando Samuel, güey, no Imagínate Te vuelves más pendejo, güey Más p'arriba, más p'arriba Más p'arriba, p'arriba, p'arriba Naces, güey, el doctor te tira, güey, te pisa la cabeza, ¿no? P'arriba, 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 p'arriba P'arriba, p'arriba, p'arriba El Wut agarró un Meluz y no me diga Estás expuesto Te dicen algo el Wut? Mueve este pendejo de mierda De fea t'arriba Ah, güey Smoke, monta Smoke Y andro way No mueves, no mueves No mueves No te estoy Acá, 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 acá Hay trampa, hay trampa Acá está el otro, güey La ventana, la ventana, mao Con cuidado, mao Destráelo, mao, destráelo, pa' agarrar la trampa Ay, güey Se metió uno, se metió uno, se metió uno Se metió uno Le valeo, verga, chico Ay, güey Ay, güey La está levantando Ay, güey, la está levantando Ay, güey, la está levantando Ya no voy a llamar güey No mames, no Ay, no mames Ay, no mames Cinco segundos Llega el momento de los gritos Pinche madre ¿Por qué escogen Melusi? Si Lolo se muere ¿Cómo mames, güey? ¿Viste pendejo, güey? Pinche gato mal cogido, güey Ojalá, güey, que siga hablando Porque no lo escuches, güey Mañana le van a dar una buena, güey, porque cumpleaños ¿Qué dice, mao? ¿Qué está diciendo el idiota? Dijo que ojalá te nazca un pinche bebé con demencia senil, güey, una mamada así, güey No, cabrón, que... Que verga quiere decir demencia senil No, no te creas, güey, es brutal real, güey Chúpala 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 Ay, ya por fin ha sacado Güey, estaba escribiendo un pinche mensaje, güey Ya sé que lameo el pene, güey Chupala Awww, mamá Hija de tu puta madre, te voy a verguear, hija de tu puta madre cuando te vea Uno baño, güey Uno acá en Perroca... Allá Ahí uno, uno Salió uno allá, güey ¿Dónde está? Baño, del segundo piso Hay uno ahí güey, hay uno ahí en esa esquina güey Puta madre güey, no puedo activarla Dale güey Dale güey Uno está arriba ¡La madre! Es un desmadre está arriba Uno en principal güey, va hacia trono güey ¿Barriles azules? Se regresó a trono güey Fue muy fácil El mínimo no va a llevar una pinche baja a la verga Los que tienen más suerte mueren primero ¡No! 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 Con el escalero Ah wey tengo 5 alfa packs 5 jaja pendejo ¿Cuánto traes? 17 A la madre ¿Cómo lo haces para ser bien rico? No mames wey no es abierto desde que empece la temporada Y todavía faltan los del pase de batalla wey que aún no lo compro ¿Si jugamos ranked? No esta el compa wey no se que nos dejen Ranked? Si lo sacamos a la verga y ahorita que viene el unico ring yo creo que se nos deja wey A la madre wey headshots Your contribution 64 a la verga ¿Tu ma? Si wey aquí dice 64 64 Tiene poco no? Yo tengo 248 ¿Vamos a invitar a este wey o no? Pues te invita a... No me refiero a que lo esperamos Si no? Wey es que no se cuanto se tarde wey yo cuando voy al baño me tardo wey no se ese wey Que tal que ese wey tiene el intestino delgado wey y puede cagar rapido Cagón El caí El caí ¿Por qué está caí ahí? El caí que hace? El caí que hace? No hace nada Wey ya deja de criticar todo pinche esa mueve Wey caí... Hablando de caí wey me salió el traje completo ese wey Wey ¿Cuánto te dan de porcentaje extra wey? Si juegas una ranked match te activas un booster y aparte tienes el pase de batalla wey Mmm... Lo mismo wey 150 extra Osea bueno 50% extra wey No pendejo porque una partida vale 25 wey El battle battle premium vale 30 Y el booster vale otro 25 no? No vale 20 wey ¿Vale 20? Ajá Osea que del 75 a la verga Ok, no tengo nada, si no tengo nada Ahorita te... Me salió el traje de Lesion wey Y el de... Caid wey completos Ah yo no sé que me salió wey ni siquiera puse atención A ver deja de checo Mire Collection ¿Dónde vivo carnal? Four items ¿Cuáles tengo? ¿Cómo sé cuáles tengo yo? Te puedes ir a la colección wey Pero... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Elegancia Letal se llama esta maga wey ¿Para que agarras eso? También me salió el skin de arma wey del calle Entonces... Perro wey No sé ¿Pero cómo sé cuáles tengo yo wey? Te puedes ir aquí mira a... Donde están los paquetes wey Y a la parte... A la sección de colección wey Y luego pues ahí te sale cuantos tienes wey Oh wey me salieron dos de attachment skin wey Me falta uno wey pero no sé cual tengo Ah un amuleto Todo baboso Me salió también el traje del bandit wey Quiero que me salga la cabeza también Tengo el camuflaje del arma del... Lesion wey Ya esta Esta afro es que son Toda la cabeza del bandit wey tan vergas wey Ay wey yo quería el pinche... La cabeza del Lesion wey Yo también quiero la cabeza de Frost Para tener el traje completo O la pinche cabeza del puto O... Oh wey sabes también cual me salió wey La de Leon wey Que si es la de Leon Esta bien verga Si wey Wey pero yo quería que metieran el otro de Halloween wey De la casa Si ese estaba vergas Bueno... No tengo tanto recuerdo wey como era Me acuerdo que estaba en casa wey Se veía todo nublado Wey pues salía la pinche valquiria Y que estaba el traje vergas wey Con el traje de la monja wey Si 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 el traje de la monja de la valquiria wey También ocupo la cabeza de la melosi wey Para tener el traje completo wey Ay si me hubieran dado el cuerpo wey No mames He estado bien perro Porque la cabeza no mames wey La valquiria da un vergo de miedo wey No, déjenme una armita Puta madre Tu la tienes no? Si wey Ahí salta el dinero Se llama sanitarium Ya, pon el juego Me falta poquito wey Para poder completar otra bolsa wey Con un juego? Va Ahorita que cuentito empiece wey Llegue aquel vato no? Ojala que llegue para que se espere Cuanto cuestan las bolsas wey? Valen doce mil quinientos por una wey Ojala que cuesta así wey Oh wey si tuviera cien mil Me compraria ocho wey Si tuviera cien mil Me compraria ocho wey Que no? 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 Sssshhh porque? Mmmmm no mames wey Voy a traer en el pulso Cuál de la vez? Vas a ver como vamos a perder wey Por el pulso Vamos a rellenar wey No mames wey Nos acabamos de meter una partida wey agua la verga les dije wey pues yo tambien te dije wey que se esperen te dije pero que te esperaban eh wey dice el sammy wey que saquen a tu compa que ponga el racket match eso dijo el mao wey infierno es solo